El Chico Común Estaba la chica bien, pagaba sola en aquella vieja estación Y se cruzaron aquel día de tarde y el silencio partió Pero ¿quién iba a pensar que aquella tarde su vida es campeón? Acá estoy, esto soy, se lo dijo sin ningún temor Y del córner centro de Estradela Peina en el primer palo y aparece por el segundo Ramiro González Hernández El defensor, el marcador central de la crema Le daba suspenso al resultado Estradela, el despeje y miren el gol que hace el zaguero Ramiro González Hernández Impresionante considerando que es un marcador central Le pegó como si fuera un volante de buen manejo de balón De buena pegada y Atlético con uno menos Llegaba al empate para sorpresa de todos Ramiro, llegaste esta temporada Atlético Así que primero a modo de presentación en sociedad Contanos de dónde venís, qué edad tenés Bueno, hola, primero que nada, muchas holas, qué tal Vengo de la academia de Jorge Grifa De allá de Rosario Vine por intermedio de un técnico de allá Estuve un año en Boca, me dejaron libre Y bueno, por medio de un contacto vine acá al club Y bueno, por suerte Ahora estamos acá esperando a ver qué pasa ¿Rosarino? Rosarino, sí Bueno, hoy la rompiste ¿Cuántas veces en tu vida hiciste dos goles en un partido? Cuando era chico en el baile, pero si no, nunca, la primera vez Además, el segundo un golazo Y me quedó justa, la verdad que la agarré, como la podía haber tirado a la nube La metí y bueno, tuve la suerte que entró Ya la semana anterior en Cancha de Ferro sacaste una sobre la línea Impresionante Sí, también, me había picado justo ahí Me pensé que igual cobraban que era gol Pero bueno, tuve la suerte que salió también Bueno, hoy un partido que estaba complicado Estaba casi liquidado y sin embargo reaccionaron Sí, un partido difícil Entrábamos medio dormidos Bueno, nos metieron los dos goles, la verdad, los dos golazos Después vinimos al entretiempo y el nano nos dio la charla Así que nos motivó un poco y entramos con otra mentalidad Y bueno, tuvimos la suerte de convertir los dos goles Y bueno, sacamos el empate ¿Cuáles son tus expectativas acá en Atlético? ¿Me decías, tu edad? Veinte años Veinte años La idea es quedarte, buscar una chance en primera división Porque esto cambia el escenario de cuando viniste A este presente de Atlético Sí, seguro Uno, primero que nada, piensa en el equipo Y en tratar de jugar en la categoría que le toque Después, si las cosas vienen, mejor Pero yo pienso en jugar y hacer lo mejor posible Lo cierto es que es un incentivo adicional el hecho de que Atlético haya subido Sí, seguro Por el tema de que está la reserva y eso A lo mejor hay más posibilidades Pero igual lo hay que esperar Bueno Lo mejor, un gusto Y la rompiste, loco Un defensor que hace dos goles en un partido es algo llamativo Tuve suerte, la verdad que, bueno Un gusto y gracias por la nota Y me levanto pensando que hago Si lo que quise ser no fui Es que no siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui Creo pensar que por ser defraudado Bajaré los brazos Porque yo no creo en la que en ti Siempre camino al costado por esto que hago Y los que dicen que sí Soy que el camino es más largo y sé que dejaré de verte Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos pararé al costado Aunque la voz del camino de lejos me grite seguir Levanta de seguir Hasta la victoria siempre Hasta la victoria siempre Siempre busqué los caminos Nos pasen noches en velas desafiar el destino Vos serás lo que sos Un preso de vos y de lo que fingiste Y soy todo lo que hice y lo hago Y seguiré siendo lo que soy Como buen argentino Manija de rock, fútbol, ché y vino Y gritar hasta que escuche yo Hasta la victoria siempre Hasta la victoria siempre ¡Suscríbete! 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 Efectivamente, a través de esta lucha sostenida, llena de patrificios, que demandan unidades enormes, que demandan incluso años, pero que a través de todo esto, se puede llegar a la victoria. ¡Gracias! 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 No saber quién cruzará Y dejarme donde quiera llegar Yo no saqué boletos a este infierno Gente triste veo caminar Mi facultad ha sido esta calle Quise ser así como soy Y como un perro voy Siguiendo el sol sin saber qué hacer Más pasa el tiempo Más veinticinco soy Más veinticinco soy